Bienvenido a la serie de guías básicas de Apex Legends, una serie de vídeos introductorios donde abordamos leyendas, armas, elementos del mapa y todo aquello que Apex no te dice en el tutorial. Les habla su amigo Joker Yes, comencemos. El día de hoy toca abordar la categoría de armas que probablemente pueda confundirte más en un inicio del juego, pues todas tienen características especiales que las convierten en armas muy interesantes de usar, las armas con munición de energía. A su vez abordaremos igual el arco Bocek. Las armas de energía utilizan la munición de color verde siendo representada de esta forma. Habok. La Habok es probablemente mi rifle de asalto preferido, pues en su cargador inicial carga 24 balas y 36 en el más amplio, siendo el rifle de asalto que más munición puede llevar. Sin embargo, antes de que empieces a disparar con él debes de saber algo, y es que este rifle no dispara de inmediato, pues una vez que presiones el botón de disparo, deberá pasar un segundo para que comience a disparar. Por eso debes agarrarle un buen timing a esta arma, presionando el botón de disparo antes de lo que lo harías con otra arma para que tu enemigo no te derribe. Y si bien en los demás vídeos no he mencionado otros hop ups, en este si lo haré, ya que existe un hop up para este rifle y para la Devotion de la cual hablaré más adelante. Un hop up que aparentemente no sale del loot del juego a pesar del paso del tiempo, el turbocharger. Este pequeño aditamento convierte a la Habok en un arma letal, pues con él puesto el arma comienza a disparar de inmediato. Un disparo al cuerpo ocasiona 18 puntos de daño y puede usar miras de corto rango hasta miras por 2 por 4. Es especialmente letal a distancias medias y medias cortas, aunque también ayuda mucho su disparo a cadera. Devotion. La Devotion es otra ametralladora del juego, junto con la Speedfire y la Rampage. Lleva 36 balas en el cargador inicial y 48 en el más grande. Esta arma comienza disparando con una cadencia de disparo lenta, pero conforme sigas disparando, la cadencia aumentará hasta ser una locura. Sin embargo, como lo mencioné antes, también a esta arma se le puede colocar el turbocharger, el cual mantendrá la cadencia de disparo veloz desde un inicio, aunque debes de tener en cuenta que el retroceso es muy complicado de controlar. Esta ametralladora es quizá la más letal a cortas distancias debido a la velocidad que alcanza con tantas balas, siendo su disparo a cadera muy mortífero. Un disparo al cuerpo hace 15 puntos de daño y puede llevar miras de rango corto hasta miras por 2 por 4. L-Star. La L-Star es la última arma que entra en la clasificación de ametralladora y es probablemente la más peculiar de todas. A diferencia de cualquier arma, la L-Star no lleva cargador en sí, sino que disparará hasta sobrecalentarse. Por eso, si le tomas bien el timing a esta arma, serás capaz de disparar y dejar de disparar un momento antes de que se sobrecaliente para que se enfríe y seguir disparando. Si disparas hasta que se sobrecaliente, entonces habrá una animación de recarga. A pesar de no disparar por cargador, a esta arma sí se le pueden equipar cargadores extendidos y mientras tenga un nivel más alto, tardará más en sobrecalentarse. Un disparo al cuerpo genera 17 puntos de daño y lleva miras de corto rango hasta miras por 2 por 4. Triple Take. La Triple Take es un arma clasificada de precisión y es muy útil a largas distancias, pero su disparo triple permite usarle incluso a distancias cortas. La Triple Take, como su nombre lo dice, dispara por 3 cañones al mismo tiempo. Disparo que van de manera horizontal y al igual que la Peace Keeper, también cuenta con un obturador. Si este está activado y comienza a apuntar, los 3 disparos se concentrarán en uno solo para que genere más daño. Un disparo concentrado al cuerpo causa 63 puntos de daño y lleva miras de corto rango hasta la mira por 2 por 4. Bolt. La última arma de energía es un subfusil que no tiene ninguna peculiaridad a diferencia de las demás armas de energía. Este subfusil, a la fecha del video, se encuentra en el paquete de suministros. Este es el arma perfecta para cualquier nivel, ya que el recoil en esta arma es casi inexistente y es sumamente sencillo de controlar. Lleva miras desde corto rango hasta miras por 2. Bojek. Para terminar hablemos del arco Bojek. A esta fecha es la única arma que utilizan las flechas. Sin embargo, hay filtraciones de posibles ballestas automáticas que usarían esta munición en un futuro. El arco es un arma única en el juego. Lleva miras de corto rango hasta la mira por 3. El daño de esta arma dependerá de qué tanto hayas tensado el arco antes de disparar. Un flechas al cuerpo con el arco bien tensado causará 60 puntos de daño. Un tip es que si te acercas a un área donde disparaste flechas podrás ver estas flechas clavadas y podrás recogerlas para volver a usarlas, al igual que podrás encontrar las flechas que les disparaste a tus enemigos en sus cajas de muerto. Usarla a cortas distancias puede ser complicado pero puede sacarte de uno que otro apuro. Esto sería todo por la guía de hoy, si me faltó algo siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente guía básica de Apex Legends. ¡Suscríbete al canal!